hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la ida de los octavos de final copa chile 2022 nublense se enfrentará a colo el equipo local llega a esta etapa tras derrotar en la tanda de penales a independiente por 2 a 4 mientras que el cacique viene de golear a temuco en un global de 1 a 5 este juego está programado para el día miércoles 17 de agosto a las 18 horas de chile el futbolista en ismardi se marcha a tramsonsport el macedonio era uno de los hombres llamados a salir de levante tras el descenso a la liga smart bank el futbolista se va a la liga turca a cambio de una cantidad que ronda los 3 millones de euros y firmaron contrato hasta el 2025 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo